hola, como estan? ay creo que es una cara rara, disculpen, el dia de hoy estaremos jugando roblox claro que si, este estaré jugando, tal vez no lo se, vamos a descubrir que vamos a jugar este, tengo un video en mi canal que están jugando spider, pero yo ten, bueno el formato de ese video fue grabar pantalla cool, el formato de este video va a ser diferente, voy a voltear la cámara y estaré, osea, bueno voltearé la cámara me van a ver jugar así, osea verán la tabletita y pues ahí me verán, a lo mejor se baja mucho la calidad tal vez no es tan profesional, pero la verdad es que yo no tengo eso de que te parezca el videojuego y a kamikaze, entonces, este, estarán viendo ese formato en este, en este video, la verdad es que no voy a hacer la intro muy larga entonces cuando dice a que jugar, nos vemos hola, bueno, aquí estamos, justamente nos puse a grabar, y empieza a ver ruido, pero bueno eh, bueno, después de estar decidiendo, decidí jugar, este le escapa de la detención de la señora Stinky, algo así, ¿no? entonces, pues, ajá, veremos, veremos, la verdad es que me guié mucho por, osea, para escoger uno de escapade, decidí mejor escoger como uno famosillo, uno popular porque, pues, ajá, ¿no? nos conviene, este, la verdad es que no sé, si ustedes vayan, creo que ustedes no van a escuchar el ruido porque tengo el micrófono conectado y los audífonos, entonces, probablemente el juego no vaya a tener, este, ruido pero eso está bien, para que pueda hablar vamos a escoger, yo creo que normal no hay que exagerar bien, pues, estamos en un salón de clases no, no sé, qué random a ver, déjenme hacerles más zoom para que, no, metidos en el videojuego ah, miren, aquí está tarea, uno más uno tarea, ah, Dios mío, Dios mío bueno vamos a aplicarla, ¿qué? no, no tengo que dar, ¿qué tengo que hacer? ah ay, Dios ¿está suena como una alarmita? no sé si le lleguen a escuchar ay, espero que el micrófono sí se esté escuchando, eh este y, bueno, pues, aquí yo creo que vamos ¿qué es esto? como radiactivo ay, Dios 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 ay, puño bonito caminaba rango puta madre a ver, vámonos por acá qué random o sea, imagínate que así de que hay mi familia en la escuela ay 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 tal cual bueno eh, ya ves qué random o sea ay 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 Dios a ver no a ver yo soy muy buena en estas madres no es posible que justamente cuando llegue a grabar no sea buena qué random o sea, imagínate que les decía que ibas de que de que dejas a tu hijo en la escuela y que esta es la escuela bueno, este supongo es el que tenemos que ay, nos está viendo ay, no sé medio miedo en fin ahora, ¿qué es? no sé espero pasar la cosa esta fácil por bueno más que nada fácil rápido ¿por qué? ay Dios ¿a dónde tenemos que ir? allá ay ay, tengo que picarla ahí ay qué horror a ver vamos a ver aquí no sé aquí pero pues creo que tenemos que picar el preciado botoncito ay no qué flojera en serio tengo que picar esas cosas ay Dios mío a ver ahí vamos ahí vamos yo siempre veo las personas que se lo pasan estas cosas es muy fácil mi envidia para esas personas ay y claro el otro no va a hacer nada ay ya ya a ver ay Dios ay lento pero seguro ay 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 hijo de avanza animal avanza animal avanza animal perdónenme me pongo histérica cuando ay ay Dios espérense espérense ay Dios espérense espérense contexto mi morro empezó a flotar espérense espérense no déjame uno reaccionar y ya y piensen con sus cosas que horror a ver espérense espérense entonces ¿qué? ¿qué? antes tengo que mirar para arriba no entiendo ahora vamos a mirar a ver ay ay Dios ay Dios mi pregunta es ¿cómo se supone que pasa esto? ¿cómo se supone que pasa esto? ¿cómo se supone que pasa esto? ay Dios ay Dios no 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 me digan que así lo avanza niña ay Dios ya lo pasé así al igual ay ay no 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 es posible o sea aparte de eso me estás diciendo o sea ¿vieron qué fácil era? entonces vamos a pegarnos acá 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 así ahí vamos a pegarnos ahí ay Dios ay Dios ay Dios ay Dios Dios ay no salvanme señor salvanme yo lo tengo que lograr no es posible que no lo pueda lograr ándale 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 no empiece no 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 me disculparán yo creo que vamos a ponerle pausa y volvemos cuando lo logre después de no sé cuántos intentos se logró gente se logró se logró orgullosa estoy de que lo haya logrado claro que sí un logro para felicitar un logro para felicitar ok vean no qué felicidad me dio neta que neta que no sé no sé díganme que no tengo que hacer todo eso porque me mato me mato gracias 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 no si yo dije no lo tengo que hacer me mato me mato tal cual creo que verán que me alteró un poquito un poquito en los juegos un poquitito un poquito un poquito me alteró lo que tengo que hacer en este juego sinceramente pero miren si se puede como yo digo si ustedes son impacientes como yo ay no no se los juro estuve como ya sabe ya sabemos que estuve en el otro como 15 minutos fácil o sea bueno más lo que tengo grabado más que le puse pausa este yo creo que este video va a quedar bastante largo es que yo no sé porque no quiero que el video se haga ay dios vieron eso les digo y cuando menos tú esperas que ya valió ay no 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 mames no no mames perdonen 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 ay dios ay dios dios me estres ay no 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 yo soy una cosa bárbara en los juegos eh a ver voy a poner el micrófono acá acá para que estas maneras como grito yo creo que si se va a escuchar ay ay si 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 ay o sea si se queda con la vida ay dios increíble muere 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 vieja muere 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 ¿qué? ¿ya? voy a dar ok eso eso si se puede ya bien les digo con paciencia yo me estreso con todo pero con paciencia todo se puede ¿y qué tengo que hacer? aquí tengo que hacer ¿no? ajá falta ah ya te entiendo entonces tengo que ir poniendo este ay dios me tengo que apurar no ¿por qué? ay no puede ser de veras ¿cómo soy? ajá entonces me voy a llevar otro porque uno nunca sabe uno nunca sabe cuando lo va a necesitar y pues mejor tener uno a regresar aquí el video aquí el video de hoy porque ya la batería no me va a dar yo me tardo mucho pero no espero que les haya gustado mucho mucho este video si es así no olviden regalarme su like suscribirse comentar y pues sí este probablemente este dejé o sea dejé dejé este cargando mi tablet y probablemente al rato yo le siga y pues a lo mejor grabo la segunda parte no sé ya lo veré pero bueno espero que les haya gustado mucho igual lo dejé adiós